Hoy en más información internacional, como si no tuviéramos suficiente con toda esta situación del COVID-19, en Guinea se confirmó el primer caso del virus de Marburgo, cuando una persona murió de fiebre hemorrágica, así lo informó la Organización Mundial de la Salud, ya no más, por favor. El virus de Marburgo es de la misma familia del ébola y un brote surge cuando el virus pasa de un animal a un humano y pasa a otro humano mediante el contacto con fluidos corporales. ¿Qué cosas?